Hola amigos nuevamente, tu brujo Marcos de León, el fundador de Motivación y Amarres, el orador del amor. Son páginas de Facebook que van a tener también a disposición todos mis trabajos. Brujo Marcos de León, Motivación y Amarres y el orador del amor. Ahí van a encontrar información que dan gracias a mis procedimientos. Hoy les estoy vendiendo, como todo lo que yo hago, un trabajo garantizado para poner a esa persona, a ese ser amado, ahí, arrodillado, pidiendo, comiendo de su mano. Como pueden ver, este procedimiento se los hago llegar a cualquier parte del mundo. Es un proceso donde vamos a tener cada cosa y en cinco días vamos a tener a ese ser amado. Vamos a tener una limpieza total y una protección para que los problemas que tienen ahora no los van a tener a futuro. Amigos, amigas, son trabajos garantizados. Es un riego, velas, jabón, loción, pega-pega, los monicongos, el perfume. Créanme, créanme más, la manipulación que les voy a enseñar yo que hagan allá, créanme que no van a tener ningún problema para atraer a esa persona. Si tienen otra, yo la saco del camino. Todo se hace en conjunto. Con este procedimiento, mi experiencia y mi sabiduría, con mi don y mi manipulación, ¿cuál va a ser el resultado? Soluciones reales. Pactos con Lucifer. Lucifer, personales y a distancia. Tengo todas las maneras de darle solución. No carezcan de miseria. No vivan y se acostumbren a una vida siempre de miseria. Yo tengo maneras. Con alianza, el pacto, con mi padre Lucifer, les voy a cambiar la vida. ¿Qué están esperando? Ya mucha gente se ha decidido. En mis redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook, mis canales de YouTube, mi página web. Ahí van a conseguir toda la información de tu brujo Marcos de León, el brujo colombiano, el orador del amor y el motivador de los amarres para que dejen de sufrir. Deja el miedo y cambia tu vida.